¡Que tengas un buen día, Bobby! Yo sé una canción sobre Bobby y el autobús, y la canción dice así. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. La bocina del autobús hace pip, 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 pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad El motor del autobús hace brum, 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 brum El motor del autobús hace brum, brum, brum por la ciudad Las luces del autobús iluminan muy bien, muy, muy bien, iluminan muy bien Las luces del autobús iluminan muy bien por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Rebeca hace un gran trabajo reciclando, así que decidí escribir una canción sobre ella. Rebeca recicla, nos enseña a lograr transformar en cosas nuevas. Lo que solemos desechar, conduce por la ciudad, trabaja sin cesar, recicla y limpia su piedad para el planeta salvar. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Separa los papeles y el metal también. Aquí va todo el plástico, reciclar nos hace bien. Rebeca recicla, y salva a los bosques así. Protege a los animales que viven por allí. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, mantiene limpio el mar. Recoge todo el plástico que no podría contaminar. Rebeca recicla. Rebeca recicla. Rebeca recicla. El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. El camión de helados ya está aquí. Es nuestra amiga Vicky. Quieres un cono probar, cono probar, cono probar Quieres un cono probar, hay uno para ti Vicky va por la ciudad, por la ciudad, por la ciudad Vicky va por la ciudad para helado servir Con salsa de chocolate, con salsa de chocolate Con salsa de chocolate, tu helado puede ser Por la playa Vicky va, Vicky va, Vicky va Por la playa Vicky va, hoy sí que hace calor Estos helados super fríos, super fríos, super fríos Estos helados super fríos se derriten al sol Quieres un chocolate, un chocolate, un chocolate Quieres un chocolate y unas chispas también Toma una paleta helada, paleta helada, paleta helada Toma una paleta helada junto a una limonada El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña Fiona es un camión rojo y sorprendente Luces intermitentes en su cabeza tiene Y es que ya va al rescate y ya no temas más Y si suena una sirena sabes quién vendrá A gran, gran altura su escalera sube Con su manguera larga incendios va a pagar Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña, niña Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña Para el equipo dentro mucho espacio hay Lugar para cambiarse aunque muy rápido va Una potente bomba con agua a presión Por la manguera sale para entrar en acción Pobre gatito atrapado quedó Fiona en un minuto ya lo rescató Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña, niña Fiona el camión El camión de bomberos, niña, 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 ni Bebé camión, bebé camión, bebé camión, bebé camión Mamá camión, mamá camión, mamá camión, mamá camión Papá camión, papá camión, papá camión, papá camión Abuela camión, abuela camión, abuelo camión, abuelo camión, abuelo camión, abuelo camión Camión monstruo, camión monstruo, camión monstruo, camión monstruo A correr, a correr, a correr, a correr Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Te me ganó, te me ganó, te me ganó A descansar, a descansar, a descansar, a descansar Bebé camión Dilan el camión volquete, Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete, oh sí El y un pato de goma son del mismo color Y tiene enormes ruedas que son lo mejor Y en la construcción como él no hay otro camión Dilan el camión volquete No lo verán en una carretera normal Con una enorme carga es un camión especial Y en este lugar la va a descargar Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete, oh sí Eric y Dilan trabajan sin parar Desde la mañana hasta que oscuro está Siempre es divertido trabajar junto a un amigo Dilan el camión volquete Lo cubre un fuerte metal a su alrededor Que protege en la cabina al conductor Y del lado de afuera hay una práctica escalera Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete ¡Oh, sí! Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete ¡Oh, sí! Eleva, eleva, elevación Alto elevación Eleva, eleva, elevación A elevar, a elevar, a elevar bien alto, elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina, a elevar, a elevar, a elevar. Hay muchos edificios en la obra en construcción, si hay edificios altos debes prestar atención. Se usa una escalera si aún no es mucha altura, y con rascas cielos ayuda a Carolina la grúa. A elevar, a elevar, a elevar bien alto, elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina, a elevar, a elevar, a elevar. Mientras tanto en el zoológico hay un tiburón, y para moverlo hay que llevarlo en un camión. Pero es tan pesado necesitamos llamar, a Carolina la grúa ya nos puede ayudar. A elevar, a elevar, a elevar bien alto, elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina, a elevar, a elevar, a elevar. A elevar, a elevar, a elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina, a elevar, a elevar, a elevar, a elevar, a elevar. Eleva, a elevar, 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 a elevar. Bebé camión, bebé camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Mamá camión, mamá camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Papá camión, papá camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Abuela camión, abuela camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Abuelo camión, abuelo camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Hermana camión, hermana camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Tío camión, tío camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Gato camión, gato camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Todos juntos, todos juntos, ¿dónde están? Estamos aquí, estamos aquí, ¿tú cómo estás? Cinco camiones monstruo en la rampa dando saltos Uno se cayó y su lámpara rompió Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo en la rampa dando saltos Cuatro camiones monstruo en la colina dando saltos Uno se cayó y su rejilla se rompió Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo en la colina dando saltos Tres camiones monstruo saltando sin parar Uno se cayó y su neumático pinchó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo saltando sin parar Dos camiones monstruo por el tobogán bajaban Uno se cayó y su lado lastimó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo bajando el tobogán Un camión monstruo saltaba en la ciudad Pero se cayó y un cono aplastó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo saltando en la ciudad Ningún camión monstruo jugaba o reía Dentro se quedaron y se aburrían Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió Vamos camiones monstruo, hora de la diversión Si te gustó este video, toca aquí para ser el primero en ver mis últimos videos Gracias por vernos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!